las raíces cuadradas también forman parte de lo que sería una función se le conoce como función radical y no solamente raíces cuadradas pueden ser raíces cúbicas raíces cuartas raíces quintas cualquier radical lo importante es que tú veas el índice de la raíz que puede ser par o impar entonces allí vamos a tener dos tipos de funciones y dos dominios y dos rangos que vamos a estar relacionando ahora vamos a tener acá al lado izquierdo la función f de x donde va a estar tomándose como n donde n va a ser un número par ok aquí tendríamos que n es un número par basado en ello va a tener ciertas condiciones y acá vamos a tener la función g de x que va a ser la raíz hemésima de x ok donde m es un número impar ahora bien yo puedo decir raíz cuadrada de x y ya y raíz cúbica de x y ya ok eso serían dos ejemplos que vamos a utilizar ahorita pero para lo que es el dominio va a seguir hablando y recojo la tapa para lo que es el dominio mira lo que sucede acá tú cuando tienes y lo vimos en radicales tú cuando tienes un valor aquí que sea par tú no puedes tener dentro de la raíz algo que sea negativo porque la raíz de un número negativo cuando este índice es par no existe si tienes todavía ciertas falencias con ello en aritmética en la parte de erradicación está esto detalladito y te recomiendo que vayas allá a que le eches un vistazo ok voy a ir directo entonces acá con la gráfica cuando tenemos básicamente ciertos valores relacionados para nuestro dominio y nuestro rango mira que algo importante es que esto jamás te va a dar un resultado negativo o sea el resultado de esto si tú piensas esa función fx como si fuese nuestra famosa cajita tú aquí al tener la raíz cuadrada de x por ejemplo vamos a poner la raíz cuadrada de x como ejemplo acá dentro de nuestra famosa cajita tú cualquier valor que tú coloques aquí esto jamás te va a dar un valor negativo es decir que nunca va a estar un resultado en el valor negativo del eje y recuerda que los resultados se representan en el eje y ahora bien acá podrían ingresar valores negativos tú dices si ingresa un valor negativo la raíz cuadrada de un número negativo no existe entonces no puede utilizar tampoco valores que estén de este lado del eje x ahora por otro lado tú dices si entra el cero cuánto es la raíz cuadrada de cero que número se multiplicó por sí mismo dos veces para que era cero a el mismo cero entonces si entra el número cero sale el número cero por ello la gráfica de esto empieza en el origen a partir de allí si entre el 1 por ejemplo la raíz cuadrada de 1 1 entonces empiezas a tener aquí para 1 te daría 1 por lo tanto si para el número 1 salió de la cajita del 1 tendrías este punto a partir de ahí empiezan a representarse ciertos valores para que vuelva a dar aquí un valor entero aquí tiene que entrar es un cuadrado perfecto también lo trabajamos en aritmética si entra por ejemplo el número 4 la raíz cuadrada de 4 cuánto da el 2 entonces mira que 1 aquí tendríamos 2 aquí tendríamos el 3 y por acá el 4 apenas dio el número 2 como resultado y mira que la gráfica tendría este reflejo acá va subiendo lento pero va subiendo de hecho si tú ingresas el número 2 te daría raíz cuadrada de 2 tú utilizas la calculadora raíz cuadrada de 2 y te da 1.4 aproximado tú colocas el 3 te daría raíz cuadrada de 3 saca la calculadora raíz cuadrada de 3 1.7 algo aproximado entonces allí te das cuenta que la gráfica hace algo así y esto para que siga subiendo cuando vale 9 mira que si colocas en la equis en 9 raíz cuadrada de 9 daría 3 entonces a partir de allí esto va a seguir subiendo dominio de esta función el dominio de la función cuando n es par pilas con eso el dominio de f de x cuando n es par que lo llamamos f de x el dominio cuál sería todos los reales no tú no puedes usar valores de aquí atrás entonces mira que empezaste en 0 en 0 como ese valor se puede tomar en cuenta sería cerrado hasta infinito positivo rango rango de esa función desde menos infinito va subiendo no la ves hasta que llegas al origen que a partir de allí en valores de y ves la gráfica la vez la vez la vez esto sube lento pero tú vas a subir hasta infinito es decir que el rango también sería desde 0 hasta infinito positivo este sería el dominio del rango en el caso de que tú tengas el radical pero que sea par cuál sería la condición de que ya no sea un 2 sino que aquí sea por ejemplo raíz cuarta raíz sexta raíz octava quien quita el comportamiento es similar sólo que ahora va a crecer mucho más lento es como si la pizaras porque el hecho que sea raíz cuarta esto va a crecer mucho más lentito pero sigue siendo el mismo comportamiento el dominio del rango van a seguir siendo los mismos ok ahora cuando es impar es la otra condición cuando esto es impar mira lo que sucede en el caso de que tengas ahora una cajita aquí cuando es impar si tendría vamos por ejemplo la raíz cúbica de x si habría algo interesante si ingresa por ejemplo el menos 8 menos 8 entró aquí raíz cúbica de menos 8 existe si mira menos 2 si lo elevas a la 3 daría menos 8 por lo tanto la raíz cúbica del menos 8 sería el menos 2 si puedes colocar valores negativos esto lo profundizamos en radicación mira el valor que te dio para menos 8 dio menos 2 entonces ya aquí si puedo colocar valores negativos en la gráfica como sería mira que básicamente tú podrías representar la gráfica así si esto es el eje y esto es el eje x si ingresa el 0 si ingresa el 0 raíz cúbica de 0 sigue siendo 0 entonces en ese caso no importa si el 0 ingresa está pasando por dónde por el origen si ingresa el 1 raíz cúbica de 1 es 1 entonces para 1 vale 1 tendríamos acá si ingresa el menos 1 raíz cúbica de menos 1 daría menos 1 entonces mira que para el menos 1 que estaría aquí da como resultado el menos 1 que sería este puntito de acá entonces pareciera una recta no no es una recta porque cuando ingresa el 2 raíz cúbica de 2 raíz cúbica de 3 raíz cúbica de 4 hasta raíz cúbica de 8 es que va a dar 2 entonces esto va a ser va a tener un crecimiento muy pequeño muy pequeño un crecimiento muy lento que cuando esto vale 8 es que va a dar 2 cuando esto vale 64 va a dar 4 y así entonces mira que de este lado lo que está sucediendo es que del lado negativo se replica ok esto lo vamos a trabajar también en tipos de funciones cuando hablemos de par o impar cuando la función sea par o impar y esto va a ser un ejemplo que vamos a utilizar mira que esta de acá sería básicamente la representación de la raíz cúbica de x en el caso de que sea este valor impar ¿sí? ¿qué pasa si fuese raíz quinta, raíz séptima? es similar análogamente con esto es como si se aplastara estuviese como una más cerradita ¿sí? aquí se aplasta más, aquí se aplasta más dominio de esto todos los reales aquí era del cero en adelante pero aquí tú vienes caminando son todos los reales rango de esto, todos los reales también esto es una función inyectiva esto es una función sobreyectiva porque el rango son todos los reales por lo tanto es una función biyectiva entonces pilas con eso que esta no es sobreyectiva porque el rango no son todos los reales pero sí es inyectiva ¿de acuerdo? entonces aquí dominio de esto para cerrar dominio de g de x que es el ejemplo que pusimos todos los reales y el rango de g de x también serían todos los reales esa sería la función radical espero que haya quedado claro dominio y rango a nivel gráfico cómo se representan y basado en eso ya pasamos a la siguiente función ya sabes lo que tienes que hacer si entendiste like, comentario, suscribirte activar las notificaciones ir a seguirme en mis redes sociales Epsilon Academy así como suena y en la página EpsilonAcademy.com la parte práctica para que profundices todo lo que aprendes acá chao y en la página EpsilonAcademy.com Gracias.